¿Pero te gusta ahora el Junior, ahora Maduro? No, pero no lo conocí tampoco tanto tiempo atrás. Bueno, ¿hace cuánto tiempo de la existencia del Junior no sabías? Sí, pero vos no le conocés. Yo le podía ver en televisión, escuchar en radio, pero si vos no convivís con alguien, no podés saber. ¿Qué pensabas de Junior así? Pues lo conocía por un tipo público, hace años trabajando en los medios de comunicación. La verdad que yo nunca fui seguidora suya, pero... Vamos a ver, ella no era mi fan. ¡Qué cruel! ¡Nunca! No, no, pero era una nena, tenemos 13 años de diferencia, o sea, cuando yo estaba tomando biberón, él estaba farreando ya, así nomás. ¿Cómo lo deja? Pero vos tenías 20 años, 20 años, él tenía 33. Sí. Con 13 años de diferencia. Sí. ¿Sabías de la existencia del Junior Rodríguez? Claro. ¿Qué decías? Y nada, cuando empecé a conocerlo mejor, sí, obviamente, ahí empecé a tener el concepto de su persona. Para mí, él es lo mejor que hay en el mundo. ¿Pero qué te conquistó de Junior? Gustano, yo sé que es para vos, pero ya que estamos, no sé, ¿qué es lo primero que te emocionó y te sacó de la andaribel, como se dice? Es muy atento. ¿Sí? Muy caballeroso. O sea, caballeroso, atento, que regala cosas. Muy amoroso, no precisamente en regalar cosas, sino en tiempo, atención, subtrato. El trato especialmente. Muy bien. Bueno, aunque ahora que ya convivimos, a veces, pero... Sí, señor, normal, ¿eh? Normal, eso es. Pero cambia la gente. Una vez, es como que vos tenés... Es como que te relajas. No es que cambies, sino te relajas nomás. Confianza. Ya entras en confianza, entonces, si algo no te gusta ya... No, es más mi amorcita, a mí no me gusta. Ahora traeme, traeme. Así es. Pero sos calentón también, muy Junior. Muy, yo te diré. Pero, pero... Calentón en qué sentido? Ah, confía en cierto. En el sentido que pensaste, y en el otro sentido. Bueno, hay una diferencia. Yo creo que antes era más... O sea, reaccionaba nomás. Ahora como que calculo antes reaccionaba. Miren que las mujeres tienen sus vidas cuando están con su tema, ¿verdad? Yo creo que yo tengo también. No solamente cuando están con el tema. Y vos también estás con tu tema. Yo no tengo ese tema, pero tengo mi vida. Primera consulta. Sí. Y vamos a ver hasta ahora, desde que arrancamos el programa, nunca nadie hizo total de puntos. Ah, cierto, ¿eh? Y que ganamos, ¿eh? Nadie hizo. Y hay un premio sorpreso. No, un cero kilómetros. Ah, un cero kilómetros. Exacto, lo tuvimos a decir, Julio, vamos a manejar como... Ahí me vendría uno, ¿eh? Bueno, así que vamos a ver. Son en total diez. Pueden ser más, dependiendo. ¿Quién se olvida de los cumpleaños? ¡Oh! Ahí está. Bien. Hasta ahí, listo, perfecto. Vamos. No voy a decir nada. Sí. Pero rápidamente señalaron. Muy bien. No hubo muchas vueltas. Sin dudas. ¿Quién es más cariñoso? Ah. Ah, bien, vamos. Tercera consulta. Sí. ¿Quién es más celoso o celosa? Ah, qué. Junior, faltas vos. ¿Cómo se hace cuando medio igual está el tema? No, 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 tenés que elegir. Fátima ya dijo. Sí. Ahora, vuelvo a decir, a la una y a las dos y a las tres. Vamos. ¿Quién es más celoso? Correcto. Bueno. Cuarta pregunta. A ver. Qué fuerte esto. Hasta ahora, mirá, les voy a decir una cosa. Hasta ahora, tenemos tres de tres. ¿Tres de tres? Tres de tres. Qué farba. Esta consulta, esta pregunta es fundamental. Ajá. Fundamental. Quiebra todo. ¿Qué es lo que vas a preguntar? Este sí, eh. Muy fuerte. Voy a dejar para la siguiente. Dale. Para cereza. ¿Quién ronca? A veces, gente, a veces hasta parece un canto a la vida. Bueno. ¿Y sabe por qué? Sabe porque ella a veces me graba y me hace escuchar otro día. Pero normalmente, ya que lo dijiste, querida Fátima. Sí. ¿Se acuerdan los ruidos más? ¿Normalmente todos los días o dependiendo del día que tuvo Junior? No, pero, bueno, a veces duermo y ya no siento. Pero, de verdad, a mí a veces me asusta y digo, oye, Dios, todo poderoso. Tampico está vivo. O sea, parece que se va a desarmar, ¿verdad? Porque está así. Es el único ruido, por suerte. Se fue. Se fue. Quién otra vez. Claro, el que parece que se va, ¿verdad? Y te está yendo. Y se puede volver. No, me despertó. Ya le pongo así mi dedo. Respira, no respira. Trabó algo ahí. Sí. Sí. No habrá viajado. Seguido. Es cierto. Bueno, siguiente. ¿Quién es más Argel? Ah. Bueno, ahí es una... ¡Unior! ¡Unior! Hay días y días. No, no, no. No expliques. Señala nomás. Bueno, yo entonces. Sí, bueno, espera. De nuevo. Vamos. ¿Quién es más Argel? A ver. Bueno. Ahí está. ¿Quiere explicar esto? Yo nunca no le dije que yo era un tipo simpático. ¿Quién es más Argel? ¿Quién es más Argel? ¿Quién es más Argel? ¿Quién es más Argel? Nunca le vendí espejitos de colores. ¿Nunca le vendiste? Tengo virtudes, pero soy medio Argelado. A veces yo me miro al espejo y me enojo conmigo. Ah, mirá. Mirá, mirá. Es terrible. Hace su biografía todos los días. ¡Tierrible, Dios mío! ¡Por Dios mío! ¿Qué vamos a hacer, papá? A veces venimos con fallas de fábrica. Bueno. ¿Ya? Hasta ahora, les tengo que decir, son en total siete, ¿verdad? Sí. Si no estoy equivocado. A ver, sí. Siete. Creo que seis. Seis. Seis de seis. Bien. Total de puntos hasta ahora. ¡Epa! Está cerca el vehículo, cero kilómetros. Sí, señor. Acá lo vinimos todos. Está cerca el vehículo, cero kilómetros. Sí, señor. El vehículo que está ahí en el estacionamiento de Telefuturo. Está esperando. Ya lo compramos. ¿El vehículo será para Junior y Fátima? Madre mía. ¿O se llevará troncoso como siempre? Sí, otra vez troncoso. Bueno. Siguiente. Séptima pregunta. A ver. ¿Quién es más ordenado? Mmm. Correcto. Vamos. ¿Quién es más impuntual? Ajá. ¿Cómo? ¿Quién es más impuntual? Vamos. Ocho vamos, ¿verdad? Sí, señor. Atención. A ver. Éstale. Ocho de ocho. Una y. Ya voy el auto. Esto creo que todavía no lo logramos. Cierto, ¿eh? Y me parece que Junior y Fátima van a apagar la luz en la noche de hoy aquí en el teléfono. No le puedo creer en serio. Vamos, no. Faltan dos. A ver. Faltan dos. Sí, señor. Y son las dos preguntas más complicadas. Jodidísimas. Necesitamos concentración, ritmo y acción. Cierto. ¿Quién quiere revisar el teléfono del otro? Ah. Señores. ¿Qué me va? Nueve de nueve. No te voy a creer. Me gusta revisar su celular porque a veces ya me cansa revisar el mío. Sí. Excusa. Junior, por favor. No te voy a creer. Ay, sí. Qué bueno estar trago. Este que te dije. Junior. ¿Qué? Última pregunta. A ver. Hijo, ¿cómo se conocen? En serio. Yo me voy, ¿eh? Sí, mejor. Atención, por favor. Esta sí. Esta sí. Y a la panfarre. ¿Estás preparado, Junior? A ver. ¿Estás preparado? Sí, preparado, papá. Siempre. Bueno. Dale, Álvaro. ¿Quién tiene más ganas de tener sexo? Ah. Ay, ay, ay. Quedaron los dos ahí. Aquí he explicado, ¿sabes? Así, puede ser. No, 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 no. ¿Quién tiene más ganas de tener sexo, Junior? A ver. Ya dijo. Sí. Falta Fátima. ¡La puerta correcta! ¡Sí, señor! ¡Es un pura sangre! ¡Muy bien, señor! Esto sí que me lo esperaba. ¡Esto es emocionado! Inédito. ¡Nunca antes visto la televisión! ¡Entregó la posta a la señora! ¡Sí, señor! ¡Hay que aceptar la realidad! Sinceramente te felicito, Junior. ¡Qué bárbaro! ¡Danos la receta! ¡10 de 10! ¡Manicuí! ¿Qué es? ¡Decime! Aceptamos. Aceptamos que uno puede tener ganas, pero con eso se dice que siempre ocurre, ¿verdad? ¡No, claro, 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 claro! Pero mirá que, mirá que, ¿pueden decir que es joda? Puede tener ganas y por el camino se puede apagar el motor. ¡Epa! ¿Pero qué es lo que más te molesta, por ejemplo, de Fátima? Eh, que da muchas vueltas para salir. Pero yo creo que todas las mujeres hacen eso. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Un segundo en dos minutos estoy... ¡Ay, pero ustedes no se maquillan, no se peinan, no tienen que ver sus zapatos, su ropa, su... Espera un notito. En esta voy a estar de acuerdo. Aparte, ustedes no se depilan la pierna, ustedes no... Nada, ustedes no hacen. Algunos sí. Fátima, Fátima. En esta estoy de acuerdo con Junior. El... El programa es a las diez y media. Sí. La noche. Arranca el último capa de la luz. Bueno, Junior te dice, Fátima, hoy tenemos un programa, tenemos que ir, tenemos que estar ahí. Bueno, listo, perfecto, no hay ningún problema. Mediodía, ¿ok? ¿Tú viste? Desde el mediodía. ¡Ay, no puede ser! ¡Hasta las diez de la noche! Estoy esperando para responder. Bueno, hasta las diez de la noche y resulta que a las diez y veinte todavía no estás lista. No va a ser. No, 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 no. Pero vos sabes a qué hora yo empecé a prepararme. Hoy. ¿Quién te va a responder? ¿A qué hora empecéis? A ver. Dieciocho horas. Dieciocho. Bueno, seguí. ¿Vara a venir? Sí, seguí en la tarde. Menado, maquillaje, te depilaste, crema, te pones tu extra, todo. Todo lleva su tiempo. ¿Ustedes quieren mujeres lindas o así cachafanos? No, todavía tiene razón. Bueno, pero... Hay que invertir. Tiempo, hay que invertir. ¿Sabes qué? Un millón de dólares ahora mismo a tu cuenta. Una noche con Fátima y nunca más y hasta luego nunca más bebé en la vida porque yo vivo en Estados Unidos. Ni te van a enterar. ¿A aceptado o no? Quiero escuchar eso. Guarda, eh. Guarda. Voy a decir tres cosas al respecto. ¿A qué siempre? ¿A qué siempre explica todo? No te me pongas filósofo. Primero, yo me considero una persona materialista. A mí me encanta el dinero. Por eso trabajo 27 horas al día. Pero... Últimas veces... Los últimos meses de mi vida pasaron muchas cosas que me enseñaron a entender de que dinero no es todo en la vida. Ah, muy bien. Había sido y yo estaba equivocado. Entonces... Si la propuesta era hace cinco años, agarraba de fino. Cinco y valía más dólares. Aparte yo te voy a decir una cosa. Aparte yo creo que eso de una sola noche va a ser imposible. ¿Por qué? Y porque se va a enamorar de ella. ¡Oh! ¡Oh, bueno, Luis! Me gusta de macho ese. ¡Gracias! ¡Gracias!